hola que tal gente de youtube y estamos aquí en un nuevo video para el canal de origami leo y en esta ocasión vamos a aprender a hacer un ninja de origami 3d les estaré dejando aquí todo lo que se ocupa todo el material y acá en la tarjetita van a encontrar el vídeo donde les explico cómo hacer los módulos que son estos vamos a trabajar más de color negro y ahí les explico cómo se hacen desde el principio y también vamos a ocupar el store ya saben que yo ocupo el store para mis figuras ya que si no les pongo pues se me pueden ir desbaratando pero si ustedes quieren pues no le pongan va empecemos vamos a hacer primero en la base de 25 ya saben como se hace primero vamos a colocarlo así y tenemos que ponerle los módulos uno arriba y uno abajo de esta manera y así hasta completar una base donde tengamos 25 abajo y 25 arriba en este caso tengo 2 abajo y 2 arriba hastaank SM Rae a e a ano a e a a bien pues aquí ya tengo mi base de 25 ahora vamos a proseguir a colocar otras dos filas de color negro y bien nos queda algo así ahora colocaremos una fila de colores rojos ahora colocaremos cinco filas más de color negro y 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 ahora ya que tengamos nuestra pieza así ya con los cinco más que pusimos vamos a hacer que se haga más chico como lo vamos a hacer vamos a hacer de esta manera por ejemplo aquí aquí tengo una pieza donde tiene que haber dos pues vamos a hacer que quepan tres y vamos a empezar de esta manera así así de esta manera vale dejando el primer espacio este por si acaso que no vamos a que lleguen me quedan dos pues ya nada más metemos así pero en este caso siempre vamos a ir metiendo así de tres piezas en el fondo y nos tiene que haber quedado algo así, ahora haremos otras líneas, pero normales, o sea que en una zona tiene que haber dos líneas normales, vale? le vamos a dar otra vuelta, de color negro, pero esta vez que se vayan haciendo un poquito más para adentro nos debe de haber quedado algo así como esto, ahora avanzándonos con nuestro escondimiento en esta tapita de resistol haremos otra base de 25 de color negro, pero esta vez que se vayan haciendo un poco más Música Música Ahora colocaremos 7 piezas de color de rosa claro Música Y el resto de la vuelta la haremos de color negro Música Música Ahora empezando de este lado Que quede una punta de color negro y una punta de color rosa Empezaremos a colocar así y colocaremos ahora 8 Música 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 Y el resto de la vuelta la haremos con colores negro Música 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 y el resto de la vuelta va a ser de color negro ahora con los de aquí de color rosa iremos disminuyendo por ejemplo aquí ya tengo que ir poniendo aquí dejando un rosita y acá ya vamos a poner igual de acá de este lado pondremos un rosa de esta manera y el resto de acá va a ser negro y esto va a ser rosa ahora colocaremos siete piezas de color rosa igual de manera que vayamos haciendo esto y el resto de la vuelta la haremos de color negro ahora daremos una vuelta de puros negros ahora lo conseguimos ir cerrando esto ya saben colocaremos tres en uno de esta manera empezando por uno así y haremos lo mismo con los demás y y y y ahora colocaremos una vuelta normal y 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 de una vez pierde normalmente, otra vez, otra vuelta volveremos a repetir el procedimiento de meter tres patitas en un solo testo, en un supermodulo de esta manera, haremos lo mismo con las demás para terminar justamente le damos otra vuelta de manera normal lo pegaremos, no debe de quedar así ya pegado y ahora proseguiremos a hacer los brazos, ocuparemos nuestro recipiente con resistol le ponemos un poco de resistol a una puntita ponemos uno así uno debajo de esta manera ahora colocaremos dos encima pondremos resistol en las dos puntitas colocaremos uno aquí y dos a dos lados, de esta manera voy a quedar algo así haremos otro igual pues aquí ya tengo yo las dos paletas hechas, ahora vamos a proseguir a pegarlas le pondremos un poco de resistol solamente en esta parte y la vamos a colocar más o menos a esta altura yo para los ojos lo que hice fue dibujarlos me quedaron algo así y los colocaremos así ya los tengo y listo, así es como habremos terminado nuestro ninja de origami 3D espero que te haya gustado, si fue así no olvides dejarme tu like y suscribirte al canal nos vemos hasta el próximo vídeo, adiós y y y y y y y y y